Después de que se diera a conocer en las últimas horas el hallazgo del cuerpo sin vida del menor Neyker Livingston Pérez, el gobernador del departamento envió un mensaje a los habitantes de Provincia, así como también anunció su arribo a la isla junto con todas las autoridades departamentales. Enviaron un mensaje a los habitantes del municipio de Santa Catarina de Provincia. Provincia de Santa Catarina con lo lamentable que lo recibe en la mañana de hoy la noticia, la muerte del menor Neyker Livingston Pérez en el municipio de Provincia en el sector de Sudeste. Ya nos disponemos a viajar al municipio de Provincia con la coronel de la policía, con la Fiscalía General de la Junta de Un Cuerpo de Investigación. Queremos que, por favor, nos permitan llegar y que sean las autoridades las que hagan el levantamiento y todos los procedimientos respectivos para hacer el levantamiento y de ahí se despegaron todas las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho. Se puede conocer en este momento que el gobernador Eric Hawkins ya se ha ido en Provincia con todas las autoridades del departamento.